Y con mucho cariño saludamos el compa Antonio Díaz López Y para toda la gente de San Martín Veras, Oaxaca También van los saludos para toda la gente de Rancho Pastor Allá para el compa Deliciano Tuvica vica o si, Tanda toco sello Cuando viña caos y yo, Cuando una cante sello Si ya con mi yuyo, Cante sello y aló Su coquillo cuenta y un salto de mi apoyo Y con mucho cariño va el saludo Para el amigo Donifacio Majera Allá en Cuyul, Oaxaca Y por supuesto, para la familia Quiroz Y también saludamos el amigo Que es Estorilio López Que es Estorilio López Que es Estorilio López Su coquillo cuenta y un salto de mi apoyo En Cuyul, Oaxaca Que es Estorilio López Tuvica viva Que es Estorilio López Que es Estorilio López Que es Estorilio López Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.